de belleza y oportunidades de vida para las personas. La lista de frases y dichos racistas es interminable, pero en el fondo hay un hecho ineludible. El estigma de ser llamado indio o negro aún marca la vida de las personas, lo que pueden reclamar y hasta dónde se les permite llegar. La apariencia física es la principal causa de discriminación en nuestro país y más de la mitad de la población indígena considera que sus derechos se respetan poco o nada. Los casos de éxito son contados y en ocasiones se tratan de casualidades más que de oportunidades. El surgimiento de este problema no radica del todo en el poder adquisitivo de la población. Si bien es el principal factor discriminatorio, en México se puede ser racista siendo de una condición social media o baja. Lo importante es juzgar y no ser juzgado. Entonces, ¿en dónde surge el racismo como discurso e ideología? ¿Es un tema de educación y valores de la familia o es simplemente algo que traemos en nuestro ADN? Esta tarde en la caja de Pandora ponemos las cartas sobre la mesa y abrimos debates sobre el racismo en México. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Y qué tal? Bueno, es que nuestro sistema social ya de por sí es racista, pero fíjense que aquí me llama la atención justamente algunos expertos y analistas decían sobre un tuit que puso el director del INEGI sobre las personas de piel más blanca llegan a tener espacios laborales de dirección y demás, con unos peldaños más arriba, y los de piel más oscura se quedan en el plano de artesanos, de la artesanía. Y justamente nuestra... Yo creo que México sí es racista, sí es clasista, pero se vive silenciado. Llega a ser como un tabú, ¿no? Porque esto del racismo, del etnicismo, cómo te vistes, cómo hablas, qué comes, cómo caminas, esto ya habla de un racismo. Hay muchos tipos de discriminación, ¿no? La racial es una, y no nada más está dirigida, no voy a defender al tono más claro, por supuesto, pero también hemos sido de alguna manera discriminadas por ser güeras, ¿no es cierto? Yo soy la güera de rancho. Por ejemplo. La que vende quesos menonitas. También el sistema, también la publicidad, también las empresas mismas, ha apoyado esto, ¿no? Cuando yo hacía novelas, pues yo siempre era la rica, o sea, y al ser la rica siempre eras la mala. Entonces, los ricos, los claros, no tienen capacidad de tener sentimientos tan nobles como los de piel más oscura. O sea, yo creo que todo esto se ha reafirmado alrededor de muchísimas generaciones y por muchas partes, ¿no? Ahora, yo creo que no hay que dejar de tocar esas palabras, hay que resignificar el concepto de indio, de negro, de, ¿no? La India María, el negrito cucurumbé, o sea, ahí no hay ninguna vejación hacia el tono. Pero esto yo creo que viene desde la educación, esto es un tema educacional porque lo veíamos justo en el video que estabas narrando, que estaba muy bonito, pero justo al final, este video se hizo viral, donde le preguntan justo a los niños qué muñeco es el bueno y qué muñeco es el malo y tienen al muñeco negrito y al muñeco blanco y los niños se van por el negro, ¿no? ¿Y cuál es el feo? El negrito. ¿Y cuál es el bonito? El blanquito. Entonces, ¿esto de qué se trata? Desde niños nos están enseñando una programación que a lo mejor escuchamos desde nuestros propios padres. ¡Ay, es que ese negro! ¡Ay, es que ese señor! ¡Ay, es que ese indio! ¡Ese naco! ¡Ese naco, ese gato! ¡Claro! Y como dice Laisha, es la connotación negativa que se le da al lenguaje. Ese lenguaje debería ser neutro, simplemente sí, indio. ¿Por qué está políticamente incorrecto decir indio por la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ahora es indígena, no indio. ¿Pero por qué se le tiene que dar una connotación negativa a esta palabra? Y como toda revolución, ¿no? Al tratar de hacer cambios, siempre hay un radicalismo. O sea, ahorita ya están sacando, ¿se acuerdan de Aon Jemayna, la negrita de los hot cakes de la caja? O sea, ya creo que están yéndose a extremos, ¿no? Se está polarizando, ¿no? O sea, tiene que pendulear como para llegar a un punto de equilibrio. Después de llegar a un extremo, entonces habrá un equilibrio como lo ha sucedido en todas las partes. Pero creo que ahorita estamos rompiendo con esta situación. Sí, después de tantos años hay que romper con eso y sobre todo tener una comunicación desde niños con nuestros hijos, enseñarles justamente a que no hay prejuicios, no deberíamos de juzgar antes de conocer a una persona. Yo les pongo una pregunta. Si ustedes van caminando así en un callejón y se topan con una persona tatuada, morenita, y ves a un güero, ¿a cuál le tienes miedo? Es que esos son los prejuicios que hacemos. ¿A cuál le tienes miedo? Yo creo que el güero sí me violaría. No, no. Y el tatuaje también. No, no, no. Por supuesto que sí tienes esta idea de que el tatuado y el que está todo grandote y musculoso pues es el que te va a hacer daño y no necesariamente. Exacto. Es un prejuicio. Las personas tienen mucha sensibilidad y por eso tratan de buscar una coraza mucho más fuerte, ¿no? Exacto, claro. Pero esto viene, como decías, desde antaño, ¿no? Sí. Todos nuestros sistemas gubernamentales, oye, desde el porfiriato, que metían a la cárcel a las personas que estuvieran mendigando o a los pobres en la calle, porque eso entonces no era una buena imagen ante los extranjeros. Así es. Entonces, ¿qué pasaba? No se iban al problema de raíz. No podían generar empleos para estas personas que estaban en la calle. ¿Qué hacían? Mejor los encarcelaban. ¿Por qué tú te ves mal, no? Los extranjeros van a decir que nuestro país no es bonito. Ahora, aunque esto tenga muchísimos años de existir y lo sabemos, ustedes creen que hoy... ...quedan oportunidades. Antes no existían las oportunidades y creo que hoy han cambiado las cosas, pero falta todavía. Sí, como veíamos también en el video, ¿no? Ayalitza Paricio, que hizo esta gran aparición en Roma y que decía, bueno, yo estoy escribiendo en el New York Times, pero estoy escribiendo, la columna es en inglés. Y entonces, ¿la gente qué va a decir? Si yo no sé hablar, menos voy a saber escribir en inglés. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Ella recibió mucho... Pues muchas... Asesoría. No, crítica. Esas críticas. Mucha crítica, porque entonces, ¿por qué no podían darle ese espacio? Sí, y decían, es que yo no soy actriz, entonces me van a criticar porque no soy actriz, porque estoy escribiendo en el New York Times. Oye, tuve una gran oportunidad. Claro. Y hay que aprovechar esas oportunidades. Así es la vida. Lo que pasa es que siempre hay gente envidiosa por detrás y siempre hay gente que va a decir, ay, esta ni era actriz y yo que tengo 30 años trabajando en esto y mira, yo debería de estar en su lugar. Pero ¿sabes qué, Quiroga? Finalmente creo que sí es un problema. Más bien, para cambiar algo se tiene que aceptar. México no acepta que es racista. Es un racismo invisible. Pero tenemos... Es un racismo que se va desdibujando. Claro. Pues justamente este tuit del director del INEGI fue totalmente criticado, ¿no? Se sintieron totalmente, pues, criticados. ¿Cuándo han visto que estén anunciando, incluso Coppel, gente de color? ¿No? O sea, que hay este tipo de tiendas departamentales en donde los precios son bajos para el poder adquisitivo de ciertas secciones. Tiene que ser aspiracional. Ah, pero tiene que ser aspiracional. Y el color blanco es aspiracional. Pues, ¿cuándo han visto a un chapaneco, a un oaxaqueño anunciando, no sé, cualquier marca de estas? Claro, fíjate. Cualquier producto. Yo creo que para poder ir cerrando un poquito este tema, en mi punto de vista, esto tiene que empezar desde la casa, es cuestión de educación. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos justo que todos somos iguales, que todos somos uno y que claro que, por supuesto, hay personalidades distintas, por supuesto, pero eso es lo que nos hace rico. Porque qué tristeza que de verdad la belleza nacional tenga que estar representada en la pigmentación de la piel, ¿no? Que se parezca más al madrileño que al oaxaqueño. No, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Y ahora también, yo creo que el sistema de educación que sea cada vez más inclusivo. Ya hay muchos colegios y muchas escuelas que lo hay, pero si cada vez ponemos este sistema más inclusivo, yo creo que desde chiquitos los niños van a ir teniendo este compromiso de poder acercarse con los otros niños, de poder tener esa empatía con los otros. Y un compromiso por parte de las empresas de publicidad a empezar a resignificar, a cambiar el concepto, ¿no? No a quitarlo, sino hay que cambiar el concepto. Es como la belleza, porque todos los modelos tienen que ser spiritiflauticas, no necesariamente. Oye, pero me encantó que ya muchas tiendas, y yo creo que lo han visto, ¿no? Hay muchas tiendas ya de marcas que ya conocemos aquí en México, que son incluso de otras partes, que ya vienes y ves la publicidad en bikini y ves a las chavas ya más cadroncitas mostrando las estrías. Con sus curas, como antes, ¿no? Oye, casi todas tenemos estrías. No te da bien, ¿quién puede odiarte a ti misma, no? Y siempre estar tratando de lograr la imagen que nos presenta y real, que no existe. Entonces creo que estamos cambiando más al naturalismo, a la realidad, a lo honesto, y hagámoslo también en esta cuestión racial, que es muy importante. Pero, exacto, aceptemos que somos racistas y que podemos mejorar y que hay vías para hacerlo, hay vías para mejorar este racismo y este clasismo. Hay que tener un poco más la conciencia clara para este tipo de situaciones y creo que en base a ello podemos reprogramar nuestra mente y nuestro juicio. Exactamente, reprogramar la mente. Chequen las redes sociales de la Caja de Pandora TV, aquí podemos escucharlos, podemos leerlos. ¿Qué opinan ustedes sobre el racismo y el clasismo en México? ¿Ustedes consideran que somos un país racista, clasista? Los escuchamos, los leemos. Así es, bueno, nuestro siguiente tema es en el consultorio. Vamos a hablar de la salud mental en la pandemia. Ay, qué cosa, Laisha, cuántos problemas ahí, ¿no? Es que ha cambiado nuestra realidad definitivamente. Y yo creo que también nos trajo muchos...